La recomendación a mis estudiantes, que se preparen en lo integral, que trabajen desde los primeros semestres. La segunda recomendación, que exijan a sus profesores calidad en la enseñanza del derecho. El manejo y el estudio de casos como parte esencial de la formación de los estudiantes. Mi única recomendación es que lean mucho. Menos 6 y más MOOC de entrada. Manejar muy bien su técnica y su ciencia. Date cuenta de dónde estás parado. Estudia, analiza lo que te rodea. Y partiendo de esa base, utiliza todos tus conocimientos, todas las herramientas del saber. Vale mucho la pena el esfuerzo, el compromiso personal, las ganas, los sacrificios que se inviertan durante 5 años, porque eso les va a dar una satisfacción durante todo el resto de su vida. Un alumno que sea abierto, que sea interesado en aprender, podrá tener la puerta abierta en todos lados. No hay educación sin esfuerzo. Por favor, aplíquense en un servicio profesional de calidad, pero en apoyo a la sociedad y brinden un servicio honesto y moralmente y socialmente responsable. Si se logra mantener unidos, podemos ser invencibles. El esfuerzo que hagan hoy será recompensado mañana. Me tropecé con un librito que yo recomendaría a quienes empiezan los estudios de la abogacía. Se llama El alma de la toga. Es el toque verdaderamente a quien quiere ser primero alumno de la escuela de derecho y después director de la escuela de derecho. La formación que está dando la escuela me parece a mí que es una formación excelente. Tiene uno en sus manos la formación de la juventud que más adelante va a ser el soporte y el sostén de este país, de esta sociedad y de todos nosotros. Tenemos que formarlos en lo académico, tenemos que formarlos en lo espiritual, en lo social. Formar profesionales con valor, competentes hacia con la sociedad. Tenemos el plato, pero no servido. Hay que arreglarlo nosotros para que salgan los alumnos que queremos y también los maestros que queremos. Los límites no existen para ninguno. Si una gente puede dar más, debe de darlo. Tiene que haber comunicación, tiene que haber armonía, tiene que haber honradez. Tienen que seguir trabajando, tienen que seguir adelante. El compromiso, la entrega durante el tiempo que les corresponda encabezar a la facultad. Pero también enseñen valores, también fomenten la solidaridad y la comunidad. La pertenencia, la mística y la promulgación de los valores lazayistas es algo que nos debe acompañar siempre. Maestros, académicos, hay que tener conciencia que estamos preparando al futuro de México y es necesario restablecer el tejido social del cual todos somos responsables. Mando felicitar muy calurosamente a la facultad con motivo de este 50 aniversario, deseando los mayores y mejores éxitos para todos. Mil bendiciones. Deseo a la universidad todo el éxito del mundo y que continúe con una obra que ya lleva siglos y que considero que es indispensable no solo para la mejoría y el progreso de nuestro país, sino del mundo entero. Muchas gracias. Quiero dar una felicitación muy, muy grande a la labor educativa que representa el lazayismo, no solo en México, sino en el mundo entero. Esto es una parte de la gran labor de San Juan Bautista de la Zay. Felicitarlos con mucho interés, con mucho amor, en diversa manera permanecer unidos. Felicidades a esa escuela de derecho de la Universidad de la Zay por esos primeros 50 años de tan valiosas y eficaces enseñanzas. Desde luego felicitar a la facultad por su aniversario, felicitar y felicitarme por haber convivido y compartido con esta institución, pues desde el nacimiento de la escuela de derecho hasta estos momentos. Felicidades. Quiero felicitar a la facultad de derecho por este primer medio siglo, 50 años de formar abogados. Ha sido un orgullo pasar por esta escuela y les deseo que los próximos 50 años sigan siendo tan exitosos como los primeros. Muchas felicidades. La Zay es una universidad que promueve los valores y todos los que somos egresados de la facultad de derecho debemos sentirnos muy orgullosos de formar parte de esa comunidad lazayista. Muchísimas felicidades y que sean muchos, muchos años más. Mis mejores deseos y felicidades a la facultad de derecho por sus primeros 50 años. Esperemos que estemos festejando aquí los siguientes 50 años de la facultad de derecho. Lo mejor. A todos, muchas felicidades. Indivisa Manen. Gracias. 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 Gracias.